¡Hola, hola! ¿Cómo está mi gente linda de todo el Perú? Ayacucho, Apurima, una vez más les canta Princesita de Aymaraes Un alma, vida y corazón, con voz y canto de mi pueblo producciones Amorocito me decías, a Cambrinito me decías Amorocito me decías, a mi Chinita me decías Ahora te alejas, ahora me dejas llorando el corazón Ahora te alejas, ahora me dejas sufriendo por tu amor, llorando por tu amor ¡Hola! Ahora te alejas, ahora me dejas llorando el corazón Ahora te alejas, ahora me dejas llorando por tu amor, sufriendo por tu amor Así es amor mío, amorocita me decías, a mi Chinita me decías Pero ¿qué pasó mi amor? Te alejaste, me dejaste Amorocita me decías, a mi Chinita de Aymaraes Amorocita me decías, a mi Chinita de Aymaraes Amorocita me decías, a mi Chinita de Aymaraes Si se va uno, muchos vendrán Así es, amores hay de sobra, como las flores del campo, despiedes en el río ¡Claro! ¡Cuzán, cuzán! ¡Baila, baila! ¡Princesita! ¡Y aymaraes! Amorocita me decías, a carinito me decías Amorocita me decías, a mi Chinita me decías Ahora te alejas, ahora me dejas llorando el corazón Ahora te alejas, ahora me dejas llorando por tu amor Siguiendo por tu amor Ahora te alejas, ahora me dejas llorando el corazón Ahora te alejas, ahora me dejas llorando por tu amor Siguiendo por tu amor Esta canción con cariño para la señora Edith, Laura Mi esposa William, Borica toda la vida Alicia Solís, la quiere Baila, baila, goza, goza Vamos señora, Zeferina Toledo Eso, eso Goza, goza Baila, baila Pero con quien Tiene que ser con princesita Daimara Si tu me dejas, me dejarás Si tu te alejas, te alejarás Ay yo se que un día regresarás Triste llorando regresarás Es la pura verdad Si tu me dejas, me dejarás Si tu te alejas, te alejarás Ay yo se que un día regresarás Triste llorando regresarás Cuando vuelvas Ya será muy tarde corazón Ya llegaron las familias Toledo Vamos Zeferina Susana Por hoy la de Puno Pura Cuando te conocí Me decías Chinito Papito Papacito Y hoy que te vas con otro Me dices Da pete Manapale Música ¡Gracias!